Volver y ofender y se prende el amor, rojo sangre el Aventador, a Gorilla Blue huele el interior y las medusas en Culebra en la 22. Richard Mille en mi mano de cazador, la pinta completa de Christian Dior, esta noche no quiero un error, hacemos una porno y yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio, baby ese toto lo aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, don, 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 don. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, don, 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 don. Y sabes que yo, baby. Big, big boy. Te llevo conmigo a viajar en el jet, mi aerolínea tú la tienes de Uber, el eso está temblando como San Andrés, bobojitos verdes como Moñe Vancouver. Dale más, oh, sigo pasando por el go, Batman en el musciélago, tengo las pacas todas artes, yo las tienen todas bajadas, tú, yo de tequila, te estoy invitando el patrón. Si quieres jugar con Jordan, ven y caile, te voy a dar el último baile, hay fuego en el 23, las botellas todas llegan vía spray. Y síguelo, no le vamos a este nivel donde estamos. Si mueves el bote, más te lo anclamos. Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, don, 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 don. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Don, 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 don. El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline. Veinte mil, el amor clear, alis, pedales, off-white, los beijamines, soy el dios del rap, el Odín. Yo no uso Luis Butón, sino es con la Supreme, ah. Se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo. Mami, te quiero ver, estoy en Ibiza, baby, yo te llevo. Solo disfruta de la vista que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nuditas, pa' que no tiren fotos y previstas y nos vamos viral y en portadas de revistas. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, don, 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 don. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, don, 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 don. No, 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 don, 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 don. El Lambo es rojo como del Boy. Amarillo, Bombol, Vierro Roy. Los acá y los R es mi convoy. Y la baby es rubia, Marilyn Monroe. Baby, yo te rompo la tanga. Real hasta la muerte, mi ganga. De Kylie Jenner, el maquillaje y la crema Versace, chipa los masajes. Champaña y sexo, yeah, marihuana. El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas. Champaña y sexo, yeah, marihuana. El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas. Se te humedeció cuando te toqué, baby, don, 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 don. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, don, 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 don. Alguien te lo que te voy a decir. A no el doble A. Kendo Kaponi. Mambo Kings. Mambo Kings. Díselo, Luñón. Dímelo, Pina. Carte. Hydro. Bravi. El de la fuerza bruta, oíste.